Buenas, dos Paseñas y Davinia. Aquí tienes sus Paseñas y Davinia. Por si acaso, también tengo a Marcia, Lola y Sara. Gracias, pero Davinia es la que me falta. Por la compra de dos botellas de Paseña de 620 ml, llévate el póster de una de nuestras hermosas magníficas. Coleccionalas. Paseña. Más por vivir.